El amor es así Pero quiero intentar Susurrar de oído y no citar Con mis besos esta noche Es momento que comienzo de perdido Hace tiempo que muero y que hierro a tu frigo De hecho el pago en tu ser En una luna de vida En una luna de la canción Y que te da tiempo Y que te da tiempo Es el espotético que soy Dime si la escuchas Es el espotético que muero y que hierro a tu frigo De hecho el pago en tu corazón Y que te da tiempo 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 en tu corazón ¡Felicó! 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 ¡Amería de alegría! ¡Felicó! 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 Es el ritmo de mi corazón 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 Es el ritmo de mi corazón